¡Suscríbete al canal! Le encanta comer. Comer el día, comer a la noche. Pero sobre todo le encanta comer los niules. ¿Ustedes saben qué es niules? Es como nuez que viene del gran árbol que se llama palmito. Y le encanta comer la pequeña nuez que tiene adentro. Pero sobre todo le encanta el ruido de las niules cuando se rompen. Porque se va adelante de la casa de su padre, se va a sentarse, se va a comer una gran, gran piedra. Una pequeña piedra. A poner las niules y a romper las niules, comer las niules. Romper las niules, comer las niules. Todo el día y toda la noche. Sí, durante la noche cuando el pueblo duerme, ella está comiendo niules. Pero una vez, o una noche, cuando la luna estaba muy, muy alta con sus amigas las estrellas en el cielo, escuchamos lejos un ruido, un grito. El grito del león. Entonces, la madre de Diabu Endao se va a salir y a gritar, Diabu, Diabu, mi pequeña chica, viene a la casa, vení a la casa. Si no, el león se va a comer. Diabu se va a enojarse a decir, Pero, mami, yo no tengo miedo de un pequeño gato. Yo me llamo Diabu Endao y yo como niules y yo rompo niules. Déjame tranquila. Ah, la madre no se va a decir nada, o sea, va a volver a su casa. Pero, un poquito más tarde en la noche, un grito más fuerte se escuchaba en la noche. El león. Entonces, el padre de Diabu Endao se va a salir y a decir, Diabu, Diabu, mi pequeña chica, vuelve a casa, vuelve a casa, vení, vení. Si no, el león se va a comer. Pero, papi, déjame tranquila. Yo no tengo miedo de un león que tiene ganas de comer. Yo como mi señora tranquila, déjame tranquila, por favor. El padre se va a decir, bueno, tiene un sagrado carácter en esa chica. Pero se fue a su casa sin decir nada. Pero, un poquito más tarde en la noche, el grito estaba muy, muy, muy fuerte. Entonces, el hermano de Diabu Endao, no he hablado del hermano de Diabu Endao. Te va a salir y a decir, Diabu, Diabu, mi pequeña, mi pequeña hermana, ¿viste cómo tiene, tiene gorda, no sé cómo se llama? Viste, vení a casa, si no, el león te va a comerte. Diabu se va a enojarse, más fuerte a decir, bueno, todos, déjame tranquila, por favor. Yo, yo como mis señores, yo rompo mis señores, dale. El hermano se va a decir, bueno, bueno, no te enojar, me voy a mi casa. Pero el león estaba en el pueblo. El pueblo estaba durmiendo, silencioso. Estaba caminando, tranquilo. Y se va a sentir el olor fresco de Diabu Endao. Y a un momento, el león se va a ver, Diabu Endao. Diabu Endao se va a ver al león. Se va a levantarse, se va a ir adelante del león. Y el león se va a comer Diabu Endao. Pero Diabu Endao se va a salir de la cola del león. Entonces el león estaba loco. Se fue a decir, ¿qué haces esta chica a salir de mi cola? Y a este momento Diabu Endao se va a comer al león. Pero el león había enterrado todo. Se va a salir de la cola del Diabu Endao. Se va a comer Diabu Endao. Diabu Endao se va a salir de la cola del león. Y a este momento Diabu Endao se va a comer el león. A tomar una hoja. A poner la hoja sobre su cola. Y se va a dormir en la casa de su padre. Y esta noche se va a dormir le bien. Con la panza llena. Pero el día que viene, a la madrugada, Diabu Endao se levanta. No se va a desayunar. No se va a desirolar a sus padres. Se va a ir corriendo, corriendo en dirección del pueblo. Los viejos que estaban acá, abajo del árbol, se van a mirar Diabu Endao y le decían, ¿dónde se va esa chica muy temprana? Ella sabía. Porque estaba en un día, como hoy, un día de fiesta. En la plaza del pueblo. Había un montón de gente que se va a vender ropa, se va a vender comida, se va a vender muchas cosas. Y cuando yo que estaba muy chiquitita, hasta como tres manzanas, se va a pasar a ir al centro de la plaza. A tomar una carita, a subir en la carita. Y a decir, ¡Hola, gente! Yo, Diabu Endao, me voy a asustar a ustedes. La gente se va a reír, a reír, a decir, ¡Ja, ja, ja! Vos, una pequeña chica, no puedes asustar. Porque nosotros tenemos miedo de Dios y la de la tormenta. Y vos, esa chiquitita. Ya Vendao, se va a decir, ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Se va a sacar la hoja de su cola. Y el león se va a salir. Y el león no había visto tanto gente. Se va a tener miedo, muy miedo, y a irse y a correr. Y nadie en la vida se va a ver el león de nuevo. Pero la gente. No había visto un león salir de la cola de una pequeña chica. Se va a tener miedo, miedo a gritar y a irse de todos los lados. Y en la plaza había nadie. Oh, sí, solamente una chiquitita que se llama Yabuendao, que se va a matarse de risa. A volver a la casa de sus padres. A tomar sus ñules. A romper sus ñules y a comer sus ñules. A romper sus ñules y a comer sus ñules. Y ahora, cuando pasamos cerca de este pueblo, escuchamos siempre Yabuendao, que rompe sus ñules y que come sus ñules. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!